Vamos a tratar el tema del trabajo enajenado. Para ello, contamos con la presencia del camarada David Moreno, profesor de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que nos introduzca sobre este tema. Bienvenido. Gracias. Bien. Cuando me pidieron que conversáramos un poco sobre estos manuscritos de Marx, pensé que lo más importante era comunicarles una gran preocupación que estamos teniendo varios investigadores en México, académicos, estudiosos de la obra de Marx, porque estos manuscritos son un texto muy importante. Han tenido una gran importancia durante todo el siglo XX. Han sido motivo de múltiples discusiones, muchas controversias. Se han escrito muchísimos estudios, análisis, comentarios, y han tenido una influencia muy grande, muy profunda en prácticamente todas las áreas del pensamiento social, además de la filosofía y en el propio marxismo. La publicación de estos manuscritos, por primera vez hacia principios de los años 30, tuvo un gran impacto. Desde un comienzo, causaron un fuerte efecto dentro del movimiento socialista. Constituyó un descubrimiento el pensamiento del joven Marx. En esa época en la que el marxismo estaba entrando en una fase de retroceso, de congelamiento, de detención, y se estaba consolidando una gran fractura dentro del movimiento socialista internacional, debido a, por un lado, al ascenso de la URSS, al ascenso del fascismo en todo el mundo, y el gran peso que habían alcanzado los partidos socialistas y comunistas también en todo el mundo, pues el tema del joven Marx, sus conceptos, sus observaciones, sus teorías, resultaron sumamente ricos, por un lado, pero también obligaron a desarrollar un pensamiento muy complejo, a entender el marxismo de otra manera. Como se había estado entendiendo, se dejó de lado, sobre todo, esta imagen de Marx como un pensador rígido, como un pensador especializado, profesional, sobre todo, en el campo de la economía, que era la imagen que se había producido por este tipo de lecturas que se estaban dando en ese contexto político. Cuando aparece este manuscrito de Marx, pues el pensamiento crítico social, la expresión teórica de ese movimiento socialista, ve que tiene que abrirse, que tiene que tener perspectivas más flexibles, más amplias, y esto choca de alguna manera con la situación política, con las exigencias políticas del momento. Pero, en verdad, desde su publicación hubo un problema originario que marcó toda la discusión, que es tan vasta, como digo, y tan importante, teórica, políticamente, culturalmente, que fue que la forma en que fueron editados esos manuscritos no respetó la forma en la que salieron de la pluma de Marx. Marx los escribió de un modo que los hacía perfectamente comprensibles. La redacción de esos manuscritos era para Marx la solución, el planteamiento, y la solución de un problema, de un gran problema del que dependía, de lo que tenía que surgir, la estrategia de la exposición de su obra fundamental, de su crítica de la economía política. Y, pues, Marx consideraba a esta obra, a esta crítica de la economía política, como la plataforma teórica del programa revolucionario del movimiento socialista internacional, del movimiento comunista. Era el programa de la revolución comunista, el que estaba derivando de la forma en que debía organizarse su argumentación en la crítica de la economía política. Entonces, estos problemas, esta incomprensión, estas dificultades, esos obstáculos que se pusieron al desarrollo de la investigación marxista a partir del modo en que fueron editados, atravesaron todo el siglo XX y provocaron muchos, mucho de esa discusión que se hizo, pues son falsos problemas, son caminos desviados. Antes de pasar a la primera cita, nos gustaría que brevemente, como nos comentas que esto es un texto producto del joven Marx, que muy brevemente nos introdujeras en el contexto histórico en el cual ese joven Marx escribe, y la necesidad histórica que lo lleva, a escribir estos manuscritos económicos y filosóficos. Bueno, Marx describe ese contexto en un prólogo muy famoso a un libro que se llamó Contribución a la crítica de la economía política, que él publica en 1859. Esta es la primera exposición en términos científicos positivos de su tratado económico, de su crítica de la economía política. Antes de eso, él había publicado otras obras sobre economía, otros avances sobre crítica de la economía política, pero en forma polémica. La primera exposición en positivo es esa, la del 59. Marx nace en 1818 y él dice en ese prólogo que él explica cómo fue que comenzó a hacer sus estudios económicos, porque Marx, como él mismo aclara, no tenía una formación como economista originalmente, su formación profesional era en el derecho, su estudio profesional era la jurisprudencia, pero su interés, su interés personal, tampoco era el derecho, tampoco era la economía, su interés personal era, dice él, la filosofía y la historia. Y habiéndose formado en estas disciplinas, sin embargo, él dice, hacia 1843, él tiene 25 años de edad, más o menos, 26 años de edad, se encuentra dirigiendo un periódico en Alemania, en la parte industrializada de Alemania, que es la que colinda con Francia, en la zona renana, en donde había una gran efervescencia cultural de izquierda. La revolución francesa había tenido mucha influencia en esta zona, había un gran desarrollo industrial, la burguesía industrial alemana en la época, estaba muy influida por este auge cultural y estaba muy necesitada de remover los obstáculos políticos que imponía el régimen alemán, que era muy atrasado, que todavía era un Estado dominado por terratenientes, por la nobleza feudal, por los militares, y que impedía la libre circulación de mercancías y el desarrollo económico en la región. Los institucionales estaban molestos. Por eso, entonces, ellos patrocinaban una serie de periódicos de izquierda, periódicos con una ideología radical, en los que se discutían temas de economía política, y Marx era director del periódico más radical de la época. Como director, él tenía que participar en debates que se daban en la dieta renana, que es una especie de parlamento que había en aquella época, y como tenía que participar en esos debates, tenía que aprender a manejar los términos económicos y tenía que informarse de las cuestiones económicas. Al mismo tiempo, en esa época, ya en Alemania circulaban las ideas socialistas, que se habían desarrollado mucho en Francia y en Inglaterra. En Francia no había condiciones para que de ahí surgiera un pensamiento económico propio, tampoco un pensamiento socialista, pero el grado de integración que estaba adquiriendo la economía internacional en esa época, ya hacía posible esta circulación de ideas, esta circulación cultural. De modo que cuando se discutían los temas económicos, ya se tenía que tomar en cuenta la perspectiva crítica del movimiento obrero, de los socialistas. Por eso fue que Marx entonces experimenta la necesidad de dedicarse al estudio de la economía. Así comienza. Y como resultado de su primer trabajo de investigación en la economía política, resulta en esos manuscritos. Sí, David. Fíjate. En el primer manuscrito referente al trabajo enajenado, que es lo que estamos tratando, Marx nos comenta, ¿no? Que la economía política parte del hecho de la propiedad privada, pero no lo explica. Cacta el proceso material de la propiedad privada que ésta recorre en la realidad, con fórmulas abstractas y generales a lo que luego presta valor de ley. No comprende estas leyes, es decir, no prueba cómo proceden de la esencia de la propiedad privada. ¿Qué nos puede decir respecto a esta idea? Bueno, ese pasaje es muy importante porque es una prueba de que Marx está escribiendo una argumentación que él va desarrollando de manera consciente, que la forma en que están escritos los manuscritos responde a un proyecto, a una intención que abarca de principio a fin. Esta idea va en contra de la noción que se tiene acerca de los manuscritos como una serie de notas dispersas, aisladas, de apuntes que Marx iba haciendo y que no tiene ninguna aislación, que es un texto de alguna manera incoherente, aunque con pasajes geniales, como reconocen los comentaristas. Pero más bien se ve que Marx tiene todo el tiempo presente una estrategia, un plan de exposición que él va cumpliendo puntualmente conforme va escribiendo. El pasaje que acabas de leer del trabajo en el generado comienza con un balance, es una especie de recuento de lo que se ha hecho hasta ese momento, en el que Marx ha descrito la estructura económica del capitalista, de la sociedad moderna, tal y como la ven los economistas. Después de hacer esa exposición, Marx entonces resume y explica cómo es que los economistas ven el mundo de una manera incoherente, destotalizada, desintegrada, que los economistas ven el mundo, abarcan todos los aspectos del mundo, pero no entienden cómo está estructurado. Y dice que eso se debe a que los economistas ven el mundo a partir de una premisa que es la propiedad privada, pero que no entienden qué tiene que ver la propiedad privada con cada uno de los fenómenos económicos que describen los economistas, qué tiene que ver con el salario, con la ganancia, con la renta, con la división del trabajo, con el desarrollo económico, con el ahorro. Todos los fenómenos económicos aparecen como datos aislados en la visión que tienen los economistas, porque no los pueden integrar y no los pueden integrar porque no explican cómo es que todos esos hechos económicos derivan de la propiedad privada. Después de hacer esta… y por lo tanto la visión de los economistas va a ser defectuosa, va a ser insuficiente. Después de ese pasaje Marx va a señalar que entonces lo que tiene que hacer la crítica de la economía política, lo que tiene que hacer el pensamiento socialista es explicar la relación que hay entre la propiedad privada y todos esos hechos, todos los fenómenos económicos, que sólo entonces se puede tener una comprensión teóricamente cohesionada, unitaria de la realidad económica. Esto es muy importante porque entonces, a partir de que entonces el movimiento obrero puede tener una visión teórica sustentada, consolidada del enemigo, de contra quién hay que pelear y en qué terreno se tiene que librar el combate. En este sentido, podríamos referenciar la cita a la que creo que se estaba refiriendo. Es la siguiente, y es esa cita en la que nos apunta hacia la necesidad de comprender el trabajo enajenado para explicar la economía política, y hacia la superación hacia la revolución comunista. Nuestra tarea ahora, por tanto, la de comprender la conexión esencial entre la propiedad privada, la codicia, la separación de trabajo, capital y tierra, la de intercambio y competencia, valor y desvalorización del hombre, monopolio y competencia. Tenemos que comprender la conexión de toda esta enajenación con el sistema monetario. Aquí ya nos vamos acercando a la cuestión concreta de la enajenación. Entonces, si nos pudiese primero, en un primer momento, ayudar a comprender el término en un contexto amplio, en un contexto formativo amplio, como el que es Escuela de Cuadros, un programa de televisión amplio, para luego continuar en precisión sobre el texto. Bien. Bueno, Marx está diciendo que el defecto fundamental de la ciencia económica burguesa es que no explica su premisa. Su premisa es la propiedad privada. Todo el pensamiento socialista se basa en una crítica de la propiedad privada. La propuesta, la necesidad de hacer una revolución, deriva del reconocimiento de que es necesario superar la propiedad privada. La revolución tiene que ser comunista. Tiene que partir de la abolición de la propiedad privada. Abolir la propiedad privada quiere decir restablecer las relaciones comunitarias en la gestión de las necesidades materiales de la sociedad. La sociedad, la manera en que la sociedad produce, intercambia y consume su riqueza, tiene que dejar de ser privatizada. Tiene que volverse comunitaria, comunista. Por eso la revolución es comunista, porque se basa en la crítica de la propiedad privada. La economía burguesa es la teoría de la propiedad privada. Es la ciencia que describe el conjunto de la realidad económica que se deriva del hecho de la propiedad privada. Por lo tanto, cuando los economistas hablan del mundo económico, hablan de las consecuencias de la propiedad privada. Por lo tanto, están partiendo del hecho de la propiedad privada, pero no la explican, no la critican, no dan cuenta de su origen. Entonces, ¿cómo explicar a la propiedad privada? Es la primera tarea que tiene el movimiento socialista, de la revolución comunista. La propiedad privada se va a entender cuando se explique su origen. Su origen es el trabajo enajenado. La propiedad privada se va a explicar a partir de la enajenación del trabajo. Marx, por eso entonces, va a proceder al análisis del trabajo enajenado. ¿Qué es el trabajo enajenado? De ahí va a derivar entonces, ahora sí, ya vamos a entender cómo surgió la propiedad privada. No sólo cómo surgió históricamente, sino cómo se produce cotidianamente. La propiedad privada se produce todos los días, cada vez que trabajamos como trabajadores asalariados, cada vez que los trabajadores producen, producen de manera enajenada, producen enajenación y lo que van produciendo se va transformando en propiedad privada, en propiedad privada del capitalista, en expropiación del propio trabajador y apropiación por parte del capitalista. La propiedad privada se va a convirtiendo entonces en el resultado, en el producto del obrero y se va convirtiendo en el poder que lo domina. Ahora que ya tenemos esta visión, entonces es posible emprender la tarea de reconstruir el sistema teórico de la economía política. Ahora sí se puede entender qué es la economía. En ese sentido tendríamos otra cita que vamos a leer brevemente y luego creo que el compañero también tenía algo que aportar el compañero Silvestre. Nosotros partimos del hecho económico actual. El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce. Cuanto más crece su producción en potencia y en volumen, el trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa a la valorización del mundo de las cosas. El trabajo no solo produce mercancías, se produce también a sí mismo y al obrero como mercancía y justamente en la producción en que produce mercancías en general. Bueno, cuando el obrero produce, no solamente produce mercancías, objetos, cosas, produce todo un mundo, un sistema de objetos, produce toda la riqueza y la riqueza no es un conjunto de cosas, es un sistema de relaciones. El obrero produce y al producir produce la condición en la que produce y cuando produce de manera enajenada, produce esa enajenación. Y este proceso productivo de enajenación es un proceso acumulativo. Entre más produce el obrero, él va produciendo su propio sometimiento. Al producir el obrero, el obrero plasma, objetiva, vuelve material, pone afuera en el mundo sus capacidades y al poner en el mundo sus capacidades, esas se potencian, se desarrollan. El obrero entonces cuando produce, incrementa su potencia, su poder, se vuelve más poderosa la fuerza productiva de su trabajo. Pero a medida que esa se desarrolla, como está produciendo en condiciones enajenadas, lo que va a producir es una desvalorización progresiva de sí mismo. Entre más potente se vuelve su trabajo, menos valioso, menos significativo, menos disfruta el obrero de esa potencia, de ese poder. Bueno, hemos llegado a nuestro intermedio. En Escuela de Cuadros estamos tratando un texto de Marx de 1944, los manuscritos económicos y filosóficos. Ya volvemos. Continuamos en la edición número 95 de Escuela de Cuadros. En esta edición estamos abordando los manuscritos económicos y filosóficos de Carlos Mar, escritos en 1844. Contamos con la presencia del profesor de la UNAD y estamos tratando la cuestión del trabajo enajenado. En la parte anterior conversábamos sobre el trabajo, de cómo el hombre es enajena del producto, de lo que produce a través de su fuerza de trabajo. Me gustaría que comentaras brevemente, abordaras acerca del sentido originario del trabajo y de cómo, a propósito de los procesos que vemos, y con una expresión más concreta para nuestros televidentes, cómo se expresa realmente en el proceso de trabajo el desprendimiento o cómo el hombre se hace ajeno del objeto y producto de su trabajo. Bueno, esto ocurre porque cuando el obrero trabaja para el capitalista, no cuando el obrero trabaja en general. Este fenómeno de enajenación es propio solo de esta situación. Este es un tipo de enajenación del trabajo. En verdad, el trabajo en principio es una expresión positiva de las capacidades humanas. El hombre es su actividad, se despliega en su actividad, en el ejercicio de sus facultades y de sus capacidades. El hombre existe y plasma sus capacidades, crea el mundo. El trabajo es un fenómeno positivo en principio y es la forma de manifestación de lo que es la vida humana más básica, que es la primaria. Hay un concepto muy importante en el marxismo que se ha desarrollado mucho, que es el concepto de praxis, a partir del cual se entiende la clave del marxismo. El concepto de praxis es el que designa la forma de la actividad humana esencial. Y el hombre tiene muchas praxis, muchos modos de actividad, pero la forma básica de la que se deriva la estructura propiamente humana de la actividad es el trabajo. Marx entonces le va a dedicar desde siempre mucha importancia a ese tema y va a hacer un análisis muy minucioso, muy cuidadoso del proceso de trabajo. En el Capital, en su obra de madurez, le dedica un capítulo estratégico, que es el capítulo quinto, a este análisis del trabajo. Y desde ahí se ve entonces la importancia que tiene este concepto esencial para toda su concepción teórica y para todo el marxismo que ha tratado de recuperar esta vertiente más esencial del pensamiento de Marx. El trabajo se enajena entonces en el capitalismo de la manera en que Marx describe en estos manuscritos y esta descripción le va a servir de base para todos los demás análisis que va a hacer a lo largo de su vida, incluso hasta su obra de madurez. Vamos a ver cómo toda la descripción que hace de cómo funciona el trabajo cuando se enajena en el capitalismo en los manuscritos cuando tiene 26 años de edad, en 1944, también la vamos a encontrar totalmente desarrollada, muy puntualmente, descrita de manera muy matizada en su texto del Capital, de manera que podemos encontrar una continuidad esencial en todo su pensamiento. Entonces sí, el concepto de trabajo es fundamental. Marx no entiende que sólo en el capitalismo el trabajo está enajenado, vale la pena esto aclararlo, sino que entiende que en todas las épocas históricas que han llegado hasta el capitalismo, en toda la historia anterior, desde nuestros días para atrás, ha habido enajenación. El trabajo ha sido enajenado, pero de otra manera. En otros términos, Marx a lo que se dedica es a describir, él insiste mucho, subraya esto de que lo que está describiendo es un hecho económico actual. Él no va a imaginarse otros mundos posibles, no va a investigar cómo ocurría la producción en otras épocas históricas. Él quiere describir este hecho económico actual que todo el mundo podemos reconocer. La descripción que él nos hace ahí es una descripción casi de nuestra propia experiencia. Cualquiera puede entender lo que él dice ahí, puede reconocerse a sí mismo en esa descripción. Todas las etapas de la enajenación, toda la situación que vive el obrero, uno la puede reconocer como una experiencia propia y de todo el mundo. Es un hecho cotidiano, es un hecho económico actual, es un hecho presente, es un hecho vivido por todo el mundo. Nos está hablando de nosotros mismos. Es un texto sorprendentemente actual. Sí, David, después de esa explicación que nos diste, se puede plantear entonces que los conceptos de extrañamiento, alienación y enajenación se manejan en la obra como sinónimos, y no como instancias, que es una de las dudas que tenemos mucho de los que leemos en los manuscritos. Y otra cosa, Marcio nos plantea que la enajenación se presenta en dos momentos, que sería con el producto del trabajo final y la actividad productiva. ¿Esa sería distancia de la enajenación económica? Sí. Bueno, a ver, respecto al primer problema de esos distintos términos, vale la pena mencionar aquí que ese tema fue discutido por Ludovico Silva, un pensador venezolano muy importante que hace unos comentarios muy profundos y muy serios de los manuscritos. Yo recuerdo uno especialmente en su libro La enajenación como sistema, en el que al comentar los manuscritos se refiere a este problema. Y como Ludovico Silva era un filólogo, era un hombre de una cultura muy profunda y muy seria y muy universal, y él tenía acceso a la lectura directa en alemán, también en francés, en inglés, y él conoció directamente a Marx en alemán. Entonces él se daba cuenta de los problemas de traducción, y él critica que muchas veces los traductores, por hacer variaciones estilísticas, a veces utilizaban distintos términos, distintas palabras españolas, para traducir el mismo término en alemán, y a veces al revés, usaba el mismo término en español cuando Marx estaba manejando conceptos diferentes. En verdad, él dice que hay mucha arbitrariedad en las traducciones de Marx. Ludovico Silva nos deja de reconocer, como hombre culto que es, el valor de muchas traducciones, que son muy serias y muy rigurosas, y muy... Por ejemplo, el primer traductor de los manuscritos al español, que hace una traducción que se puede manejar científicamente, que se puede utilizar en investigaciones y discusiones, fue Wenceslao Roces, un exiliado español, que en 1962 publica en México una primera versión de los manuscritos, una primera traducción, y luego el mismo Wenceslao Roces publica otra traducción, o se publica por el Fondo de Cultura Económica, en 1986, una nueva traducción, que es distinta, que ya está revisada, y que es muy bella, sin embargo, tiene una forma literaria muy pulida, muy acabada. Esto lo reconoce Ludovico Silva, y dice, bueno, pero sin embargo, hay mucha arbitrariedad, y para un texto tan denso, que requiere tanta precisión, es un error que se tomara en tantas libertades. La otra cuestión, las instancias de la enajenación. Marx, al analizar el proceso de trabajo enajenado, va describiendo cómo es que en cada uno de los momentos de la actividad laboral del obrero se presenta el fenómeno de la enajenación. Entonces dice que el obrero se enajena en su actividad, que se enajena respecto del producto, y dice que se enajena respecto de sus medios de producción, porque no le pertenecen, se enajena respecto de su actividad, porque no la realiza para sí mismo, el sentido de su actividad no le pertenece, actúa, despliega sus capacidades vitales en una actividad que para él no tiene sentido, para él la vida comienza no en el trabajo, sino después, cuando termina el trabajo, dice él, es una frase muy fuerte. Y sin embargo, su capacidad creativa, su capacidad productiva, su capacidad más esencial, se objetiva durante el proceso de trabajo, no después. Después lo que quiere hacer es descansar, y cuando empieza a descansar, cuando deja de trabajar, cuando deja de producir, de crear el mundo, es cuando empieza a sentirse humano, cuando la vida empieza a tener sentido para él, pero en el propio proceso la vida no tiene sentido. Es una contradicción muy profunda, una contradicción destructiva. Aquí lo interesante es que él dice que por eso es que el producto del trabajo no le pertenece. Aquí Marx está preparando una discusión con las otras corrientes socialistas, que lo que reivindican es que al roberto se le reintegre, se le regrese el producto de su trabajo. Lo que reivindican es que al roberto le pertenece el producto íntegro de su trabajo, que no le quiten el producto de su trabajo. Marx dice no, pues es que al obrero no le han quitado solamente el producto del trabajo, le quitaron el sentido de la vida, le quitaron el sentido de su actividad. Esto después lo va Marx a argumentar en una forma más económica, más precisa, más puntual, cuando explica que el obrero es explotado no solamente en la parte de la jornada laboral durante la cual produce plusvalía. El obrero es trabajado desde el primer minuto de la primera hora en la que comienza a trabajar en la fábrica. Desde el primer momento en que empieza a producir es explotado y cada fracción de tiempo en la que transcurre su jornada laboral el obrero está siendo explotado. Entonces no basta para liberar al obrero de esta esclavitud, de esta enajenación con que se le regrese el producto de su trabajo. Hay que transformar de raíz radicalmente toda la forma de la actividad. Hay que reintegrarle al obrero el sentido de la vida, el sentido de su actividad en la propia actividad. Para eso se requiere una transformación radical de la estructura misma del contenido de su actividad. El trabajo enajenado tiene que ser transformado fundamentalmente, radicalmente. Esta propuesta estratégica es la que le va a dar fundamento al programa revolucionario del socialismo. Por eso es que a partir de esta crítica de la propiedad privada se establece una fundamentación económica para el programa revolucionario socialista. Entonces hemos visto en cuanto a elementos de la enajenación del trabajo el primero que es la enajenación del objeto y también la enajenación de la actividad. Y antes brevemente mencionaba la enajenación de lo que sería la vida genérica, lo que Marx llama la vida genérica que quizás hoy comprenderíamos como la praxis. Y en ese sentido teníamos una cita y luego quizás si nos puede ayudar a precisar sobre esto ya que bueno, básicamente el capitalismo en la sociedad se subordina a la existencia privada y hacia la superación de esa subordinación de la vida a la existencia privada es necesario comprender esta cuestión de la vida genérica. La producción práctica de un mundo objetivo, la elaboración de la naturaleza inorgánica es la afirmación del hombre como un ser genérico consciente, es decir, la afirmación de un ser que se relaciona con el género como con su propia esencia o que se relaciona consigo mismo como ser genérico creo que esta es una sección importante en nuestro contexto si nos puede ayudar a precisar de lo que está hablando Mars es un concepto esencial el ser genérico y si efectivamente tiene que ver con la la enegenación en el proceso de trabajo tiene el efecto de que aísla al obrero de que lo hace tener la vivencia de que él es un individuo aislado se vive a sí mismo como átomo se cortan entonces todas sus relaciones con el género humano pero al ocurrir esto esta vivencia esta experiencia es muy destructiva es muy nociva porque el ser humano es por esencia genérica es por esencia social esto se ve por ejemplo en la educación lo que permite el desarrollo de los niños de su personalidad el desarrollo de la maduración psicológica de las personas es la socialización no uno puede medir el grado de desarrollo de una persona es por el grado y la calidad de las relaciones sociales que ha logrado establecer en torno de sí en la psicología este es un hecho muy reconocido muy explorado pero también este va a ser un concepto que Marx va a retomar en el texto del Capital de una manera muy interesante y que nos permite ver bajo una nueva luz conceptos como el de productividad la capacidad productiva la fuerza productiva la cualidad de la productividad es una cualidad que le pertenece exclusivamente a la fuerza de trabajo al factor subjetivo las máquinas por más potentes que sean no son productivas solo se puede decir que una máquina una herramienta una tecnología es productiva en un sentido metafórico pero en verdad lo que es productivo es el trabajo la productividad del trabajo es la que se va a reflejar se va a proyectar en lo que parece ser en la apariencia de la productividad de la máquina esa es una idea muy importante en Marx que él plantea en el texto del capital en el capítulo 11 que se llama la cooperación en el que explica cómo es que la primera transformación que el capitalismo provoca en la fuerza de trabajo cuando se apodera de ella cuando empieza a hacerla producir en términos capitalistas es que la vuelve cooperativa hace que los obreros en lugar de trabajar de manera aislada como hacían cuando eran artesanos independientes ahora tengan que trabajar todos juntos en un taller Bueno hace rato usted nos comentaba que el joven Marx cuando escribió estos textos no se proponía establecer como un programa hacia un mundo mejor sino que lo que hacía era como una caracterización de la situación del trabajo actual que se vivía en esa época pero a la luz de los procesos que vivimos en Latinoamérica y particularmente en Venezuela y ya para terminar nos gustaría que nos diera su valoración acerca de la necesidad histórica de trascender a estas formas enajenadas de trabajo y de cómo instrumentalizar nuevas formas liberadoras de trabajo y el papel de los obreros de la clase trabajadora como sujeto activo y transformador y constructor de la sociedad nueva ya para terminar bueno yo decía que el primer paso tiene que ser devolver el sentido de la actividad humana en el proceso de trabajo el proceso de trabajo tiene que reestructurarse tiene que transformarse de tal manera que lo que el obrero hace cuando trabaja que lo que hacemos cuando trabajamos tenga sentido para nosotros esta recuperación ya ocurre en la práxis revolucionaria cuando trabajamos por una causa cuando hacemos trabajo militante hacemos algo no por dinero que es lo que le pasa al obrero hacemos algo porque para nosotros tiene sentido porque eso que hacemos nos ubica en el universo nos ubica en el cosmos y le da sentido en nuestra vida esta forma de actuar de vivir de estar en el mundo es por donde comienza el proceso de la desenajenación lo que hay que hacer en los procesos revolucionarios es que este fenómeno se desarrolle que se generalice que se vuelva universal y que se radicalice y que estas conquistas se consoliden en las experiencias revolucionarias de las que ha habido muchas en el siglo XX los mayores logros han sido estas experiencias autogestivas los consejos obreros en Europa los OBI en la Rusia revolucionaria y todas las experiencias en las que los obreros toman el control de las fábricas empiezan a organizar el funcionamiento técnico del proceso de producción a partir de sí mismos de sus propias necesidades de sus propias capacidades las experiencias las experiencias autogestivas tanto en la producción como en el intercambio como en el consumo en la gestión de la vida material son la la semilla son los primeros pasos en el proceso de la enajenación incluso en este mundo enajenado es posible que abrir ámbitos de de vida no enajenada en donde podemos implantar espacios autogestivos bueno compañeros camaradas lamentablemente hemos llegado al final de este programa escuela de cuadros agradecemos a cada uno de los participantes a nuestro ponente también agradecemos a los camarógrafos a quienes estuvieron en la producción le recordamos que este programa se puede ver a través del canal 41 en Katia TV en el oeste de Caracas los jueves todos los jueves y sábados a partir de las 8 de la noche también nos pueden ubicar a través de www.katiatv.org aquí pueden encontrar cada uno de los programas así como sus respectivos textos formativos y se pueden comunicar con nosotros nos pueden escribir a través del email escueladecuadros arroba gmail.com será hasta una próxima oportunidad www.katiatv.org www.katiatv.org